Aquí ha sido el escenario donde se han dado cita a una enorme cantidad de personalidades Bueno, han venido una enorme cantidad de personas Voy a aprovechar con mi compañero Alejandro Fiay, unos momentos, amigos que hay por acá Aprovechar a la licenciada Ana María que estamos en directo, mucho gusto, buenos días, permiso Licenciada, bueno de parte del canal, don Eduardo que está acá con nosotros Compartiendo con ustedes este momento tan complejo, tan duro para el pueblo hondureño Para todos que lo hemos sentido en la partida, don Rafael ¿Cómo se siente la familia? ¿Cómo está usted? Y bueno, un mensaje al pueblo hondureño que también se ha volcado a darle este respaldo Y este último dejo, don Rafael Pues yo me siento impactada, como decía, escuchando los testimonios de amor, de vida De las personas que conocieron a mi tío, a José Rafael Ferrari Pensaba que lo conocía bien, pero la verdad que en mi corazón ahora lo que hay Es una inmensa felicidad porque estamos celebrando su vida Tanto ustedes como medio de comunicación, me ha encantado la cobertura Como le han dedicado el tiempo con mucho respeto y cariño Esas son muestras que son invaluables para nosotros Esa es la huella que él deja, ese amor entre nosotros los hondureños Que debemos de estar todos unidos juntos Es increíble, yo me siento la verdad muy satisfecha Y muy agradecida con todo el pueblo hondureño Con todos los medios de comunicación Y comprometida a que todos debemos de seguir adelante su ejemplo Licenciada, no deja aquel sentimiento de tristeza Sino que todo lo contrario Hay mucha gente agradecida con él Todo el mundo habla cosas lindas de don Rafael Es decir, la memoria que deja él es algo que nos compromete a seguir con esas huellas Ustedes como familia seguirán todo este proyecto, continuarán con toda la actividad Mire, le voy a ser franca Deja un enorme vacío en nosotros, sobre todo en mi hermano Rafael Yo a veces, yo digo, yo sentía que él sufrí, empezaba a sufrir ya Y le pedí a Dios que no sufriera Pero cuando ya no está, sentí como que me quitaron el piso de abajo Y que me quedé en el aire Y iba a ser muy duro para nosotros Pero sentimos que hemos aprendido mucho de él Obviamente toda su labor y otras que no conocen van a seguir adelante Y siento que todos los medios de comunicación podemos unirnos Para hacer posible más proyectos que él tenía en mente Muy bien, y aquí estamos Compartiendo con usted, Licenciada Muy amable Algunos comentarios de la Licenciada Ana María Avanzamos un poquito para acá también, Alejandro Porque hay otras personalidades que se han acercado por este sector Enorme cantidad de medios de comunicación Que por supuesto han estado compartiendo acá Con los amigos vamos a escuchar a don Mario Canahuati también Que está por acá compartiendo también en esta velatoria Don José Rafael Ferrari Nuevas inversiones a nivel internacional Ahora don Mario, la cartera de empleo también va a generar algún incentivo ¿Se van a seguir abriendo fuentes de trabajo? No hay duda Esta negociación del salario mínimo Lo que nos ha traído como consecuencia Es la consolidación de una industria que está creciendo Este año cerramos con alrededor de 15 mil nuevos puestos de trabajo Nosotros esperamos superar el próximo año Los 20 mil nuevos puestos de trabajo Pero más que todo Lo más importante es el hecho Que ya contamos con la materia prima Con esta fábrica de hilo sintético De inversiones 93 millones de dólares Es decir, la nueva fábrica de tela sintética Más otra fábrica centroamericana De hilo, poliéster, algodón Que nos permite consolidar una industria Que sin duda tiene un crecimiento bastante importante Y simultáneamente Como he comentado anteriormente Estamos sumamente contentos con el crecimiento Que ha tenido la industria de arneces eléctricos Todo lo que es la construcción de partes de automóviles Que sigue creciendo con la posibilidad De algún día poder elaborar los automóviles Aquí en nuestro país Mario, la balanza con las exportaciones e importaciones Cómo cierra Y viendo ya también la posibilidad Que ha crecido La creación del área sintética Ya no puede importar Ya no va a importar más Bueno, nosotros tenemos que seguir promoviendo Nuevas fábricas de textiles Digamos, una de las cosas que estamos buscando Es cómo consolidar una gran zona económica A nivel de Centroamérica Con Salvador, Guatemala, Nicaragua y Honduras De tal manera que podamos combinar Las materias primas de todos los países Para poder poner a la disposición Para los modistas Para las marcas y los productores Lo que son los diferentes Diferentes materiales Que al final pueden permitir La elaboración de nuevas prendas de vestir Mario, aprovechando que estamos en directo Usted comparte hoy también Con la familia de don José Rafael Ferrari Este momento Un adiós hoy a don Rafael Sí, no hay duda de que Hay un sentimiento de pesar Dentro de lo que es la partida De don Rafael Así como le decíamos Un hombre altruista Solidario Responsable Que dentro de lo que son los principios De empresa privada Siempre manejó la ética y la moral Donde hemos podido darnos cuenta De su relación con los colaboradores Y el ejemplo que nos da De simplemente Dejar a un lado solamente La parte de promover nuevas inversiones Y entender el gran compromiso Con la comunidad Y con la sociedad A través de la responsabilidad social Empresarial Que claramente se evidenció A través de Fundación Teletón Y a través de Fundación Televisentro Aquí hay un legado Que sin duda Nos sirve para dar pasos firmes Y entender Que hay veces Tenemos que despojarnos De lo nuestro Y entender el gran compromiso Que tenemos Para poder ser Agentes de cambio Y transformadores De la vida De otras personas Quiero finalizar ¿Cómo va a repercutir En el año 2019 Ahora Este ajuste salarial Con el sector maquila Que se ha acordado ¿Cómo lo interpretan Ustedes como empresarios? Bueno En los principios se crea un clima De inversión favorable Hay una relación sólida Entre los trabajadores Y la empresa privada Que de alguna forma Permite llegar a consensos Y buscar las alternativas O respuestas Que de alguna forma Satisfagan Al sector trabajador Pero que al mismo tiempo Se crea la conciencia De entender La gran importancia De entender La colaboración Que tienen que tener Los trabajadores Para seguir siendo Para seguir permitiendo Que seamos una industria competitiva Y lógicamente De esa forma Traer inversión Los cinco años Ha tenido ya Las repercusiones Que nosotros esperábamos Hemos recibido Cartas de De satisfacción De parte de inversionistas Que de alguna manera Están pensando La posibilidad De poder invertir El próximo año El hecho De que nosotros Podamos garantizar Estabilidad En lo que son Los precios Por los próximos cinco años Nos da La posibilidad De consolidar La industria existente Pero al mismo tiempo De promover Nuevas inversiones ¿Cuántas inversiones Podrían venir El otro año? Bueno ya estamos Hablando De una fábrica De Centroamérica Que viene a poner Su segunda fábrica De hilo sintético Una inversión De 25 millones De dólares Tenemos dos Ahorita asiáticos Uno de ellos Con posibilidades De poder Montar todo Lo que es Un proyecto De jeans De productos Que sin duda Algunas No se fabrican En el país Y que podrían Generar Una producción De mayor valor Agradeado Aumentando Lo que son Los ingresos De nuestros trabajadores Diversificando Definitivamente La matriz De producción Que tenemos ahorita Que está concentrada Prácticamente En la industria De algodón Nosotros esperamos Superar el 5% Yo creo que sería Irresponsable Lógicamente Esto nos presenta Una nueva etapa En lo que es La promoción De nuevas inversiones Y las posibilidades De poder consolidar Nuevas inversiones En otras áreas Particularmente En la área De ropa deportiva Que en estos momentos Apenas comienza a crecer Y que representa Un mercado De 83 mil millones De dólares En Estados Unidos O sea que Los espacios Van a depender De la capacidad Que nosotros tengamos Para poder promocionar Del país Del trabajo Que tengamos Que hacer Con el gobierno En lo que es La parte de Tramitología Simplificación Administrativa De lo que es La seguridad jurídica Que no solamente Afecta a las empresas Sino que también A las personas Y la paz social Que definitivamente Ya eso es una responsabilidad Para que todos Dentro de un diálogo Nacional Entendamos que tenemos Tenemos que Definir Nuestras diferencias Y lograr Al final Lograr los consensos Para poder establecer La agenda Que pueda transformar Nuestro país En bienestar De nuestra población Le agradezco Que fue El impulsor De medios De comunicación Que también Dijo presente Cuando se quiso Cortar la libertad De prensa ¿Qué deja Don Rafael Ferrari Para el colegio Periodistas? ¿Cómo lo recordaremos? Bueno, un legado Muy enorme Con don José Rafael Ferrari Nos tocó librar Luchas comunes En defensa De la libertad De expresión Y la libertad De prensa Una de ellas Que yo recuerdo Muy particularmente Es cuando Se intentó En el gobierno De Porfirio Lobo Sosa Imponer Una ley Mordaza Una ley Bozal Tuvimos reuniones Con la asociación De medios De comunicación De Honduras Él era presidente De la asociación De medios De modo que Estuvimos en esa Lucha común Al final Logramos Alcanzar un acuerdo Un acuerdo De responsabilidad De los medios De comunicación Que lastimosamente No se ha implementado Pero que Fue la pauta También Que nos Que nos da Pues para ejercer Un periodismo Profesional Un periodismo ético Y un periodismo moral Realmente El legado De don José Rafael Ferrari Es grande Y para el periodismo Nacional También Muchísimas gracias Al presidente Colegio de periodistas Voy aquí rápidamente Con los amigos Voy a aprovechar Algunos momentos Con don Rafa Don Rafa Un gusto Y placer saludarlo Estamos en directo Otra vez De Hable Como Habla Y bueno Solidarizándonos Por supuesto La familia Todos los colaboradores De HCH Y por supuesto Recordando A un hombre Tan ejemplar Como se siente La familia Y bueno Recordarlo De una manera especial Gracias Dennis Saludos a toda Su audiencia Bueno la verdad Que obviamente Pues momentos difíciles Verdad Pero reconfortados Al ver tantas muestras De cariño Tantas muestras De admiración De respeto Hacia el licenciado Ferrari La verdad Que eso nos Nos ha venido A llenar mucho Pues el dolor Obvio Pues ante su Su partida Pero la verdad Que si nos sentimos Pues muy Muy emocionados Al ver Esa reacción Espontánea Del pueblo Hondureño Pues porque Así lo sentimos Tanta gente Pues que Que se ha Expresado Tan De una manera Tan bonita De él La verdad Que nos Estamos muy Gracias Ha quedado El licenciado Que Él dejó una huella En todo el pueblo Hondureño Y hoy ha quedado Demostrado Con toda esta cantidad De personas Que han venido De acá Si la verdad Que si Definitivamente Pues como lo decía El pasado fin de semana Una obra Como la Teletón Es de las pocas cosas Que logra unir A nuestro país Y bueno Hoy Estamos En estos dos días Hemos estado viendo Pues una muestra Más Con ese Cariño Ese Ese Respeto Que se le ha mostrado A él A través de Ya sea De declaraciones En los medios A través de las redes sociales De reacciones De la gente Y la verdad Que nos Nos sentimos Muy Muy contentos Pues de De ver Que la gente Ha Pues agradecido Definitivamente La labor Por su legado Que Deja Pues La semilla Que sembró Con la Teletón Una semilla De amor Para todo nuestro país Y la verdad Que estamos Bastante emocionados Si a las 3 de la tarde Aquí en la basílica Va a ser La misa De cuerpo presente Y posteriormente Su cepelio Aquí en jardines De Pazuyapa En el mismo lugar Donde descansa Los restos De su esposa Así es Así es Están juntos Esa es Una de las Satisfacciones Que tenemos Pues que ya está Él Con su gordita Como la llamaba Igual Con Con nuestra abuela Con su madre Con Mi abuelita Chayo También está con él Y También Me siento Estoy seguro Que también Mi hijo Está compartiendo con él En este momento Y bueno Todos aquellos Que Que se nos adelantaron En el camino Y que Que pues A los cuales Él les tenía Mucho aprecio ¿Rapael seguirán Con este legado De Teletón Que deja Don Rafael No Si Definitivamente Que Teletón Es 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 una obra Impresionante Como le decía Hace un ratito Una semilla Que él sembró De 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 O sea Tanta Gente Que Gracias a Dios Ha tenido La oportunidad De verse Beneficiada Pues Por los servicios De tantos Colaboradores De 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 la fundación Que a través De los seis Centros Pues Han dado Sus servicios Con todo El deseo Sin 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 Pedir Nada A cambio La verdad Que Que Es 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 una Responsabilidad Muy grande Pero 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 Bueno Es Es Cuando Son ese Tipo De Obras Uno Sabe Que Va a Contar Con el Respaldo De Dios Guiándolo Y Apoyándolo Pues En En Todos Los Momentos Para Que La fundación Pueda Seguir Dando Esos Servicios Son tantas Cosas Para Recordar Tantas Anécdotas Tanto Tiempo Compartido Con Él Desde Mis Diez Once Años Me Empezó A Llevar Al Estadio Junto A Don Lisandro Flores Y Posteriormente Pues Obviamente Tantos Más De Veinticinco Años Trabajando Pues A Su Lado Y Toda La Experiencia Que Que Pude Ganar Pues A Través De Todo Lo Que Que Él Me Ve Enseñando Y La Verdad Que Son Tantos Momentos Agradables Y Lindos Que Tuve La Oportunidad De Compartir La Verdad Que Me Siento Bendecido De Haber Tenido La Oportunidad De Estar Cerca De él Muchas Gracias Don Rafa Villeda Que Ha Compartido Con Nosotros También Esta Mediodía Sobre Este Momento Que Bueno La Familia Hoy Despide También A Don Rafael Ferrari Que Se En Este Establecimiento Como Ustedes Ven Compañeros Este es el Ambiente Hay Una Enorme Cantidad De Personas Que Han Venido Personalidades Que Se Han Acercado Acá Amigos La Familia Y Siguen Llegando Esto Como Repito Cecia Compañeros En el Estudio La Misa Se Va A Realizar A Las Tres De La Tarde Posteriormente Vendrá Su Sepelio A Las Cuatro De La Tarde Y Se Espera Que Sea Una Cantidad Impresionante De Provoca Un Hombre Que Ha Entregado Y Que Estuvo Comprometido Con Servir Al País Con Servir A La Gente A Través De Teletón A Través De Sus Diferentes Empresas Donde Produjo Empleo Y Esta Es La Respuesta De Un Pueblo Que Comparte Y Destaca La Labor De Un Hondureño Destacado Por Supuesto En Teletón Vamos Siempre Nos Quedamos Con Estas Contacto Voy a Tratar De Llevar Algunas Palabras De Nuestro Director General Porque Se Encuentra Por Acá Y Ha Compartido Con Algunos Amigos Que Están Dentro De Este Establecimiento De Esta Funeraria Donde Repito Siguen Llegando Las Personas La Funeraria Fue Abierta Para El Público General A Las 8 De La Mañana Y Posteriormente Se Ha Ido Ingresando Una Cantidad A Lo Interno De Me Comentarles Compañeros Que Lo Interno Todavía Hay Una Enorme Cantidad De Personas Funcionarios Que Han Venido Quiero Comentarles Que Aquí Ha Aparecido Altos Funcionarios También Representantes Del Gobierno Asimismo Empresarios Por Aquí Hemos Visto Miguel Pastor Don Mauricio Villeda Hemos Visto A Otras Personalidades Que También Se Han Destacado En Vida Política Y Transcurrir El Resto Del Día Y Nosotros Vamos A Estar Aquí Llevándole A Ustedes Todos Estos Detalles No Se Si Tienen Consultas Cecia O Ustedes Compañeros En El Estudio Yo Estoy Presto Para Atender Cualquier Consulta Que Ustedes Tengan Porque Aquí Las Personas Siguen Llegando Y Seguirán Toda La Tarde Y Quiero Aprovechar Porque Me Han Dicho Algunos Amigos Cercanos Acá Que Todavía No Se Han Aproximado La Gente De Olimpia Aprovechar Para Llamar A Aficionados De León Para Que También Vengan A Acuerpar Esta Esta Este Día Tan Especial Que Obviamente Para La Máxima Autoridad Del Club Olimpia Es Importante Sobre Todo La Familia Que También Sufre Este Vacío Que Deja Don Rafael Ferrari Estoy Atento A sus Establecer Un Nuevo Contacto Porque Efectivamente Han Llegado Diversas Personalidades A Darle El Último Adiós A Don José Rafael Ferrari Así Como Sus Familiares Como Lo Decía Colaboradores Amigos Y Quienes Siempre Están Muy Agradecidos O Le Han Mostrado Un Respeto Por Todo El Legado Que Él Ha Dejado